Andando caminos, vuelvo a ver su rostro Llegan de las sombras, su boca y su voz Ya sé no me esperar en ninguna parte Como no esperaba recordarla hoy Extraño su risa, extraño su llanto Yo no sé por qué la extraño tanto Extraño su risa, extraño su llanto Yo no sé por qué la extraño tanto Me voy resignando A seguir andando Por más que quisiera Ya no volverá Porque si algún día me cruzo con ella Seguro amigos me saludarán Extraño su risa, extraño su llanto Yo no sé por qué la extraño tanto Extraño su risa, extraño su llanto Yo no sé por qué la extraño tanto Yo no sé por qué la extraño tanto